La Universidad Autónoma de Zacatecas y la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo organizan una feria del empleo dirigida para la comunidad estudiantil de la Máxima Casa de Estudios en la entidad, la cual de acuerdo a los organizadores se realizará en el mes de septiembre. Así lo informó en entrevista Martín Gerardo Luna Tumoyne. Tenemos dos ferias planeadas con ellos, una por la huelga, que se aplazó, la emplazaron y tuvimos que suspenderla. Y luego la otra porque se acercó a vacaciones. Y sí, en septiembre vamos a tener una en el campo siglo XXI para jóvenes, exclusivamente para profesionistas. En los rubros de administrativo, que es lo que más la gente solicita aquí. ¿Ya se mantiene comunicación con las autoridades de la universidad? Sí, ya. Con la gente de vinculación ya estamos en contacto con ellas, entonces ya nos estamos esperando ver la fecha. Va a ser yo creo que en la última semana de septiembre, ya les avisaremos. Por lo pronto tenemos el lunes otra en Calera, es una feria de empleo, otra en Ojo Caliente el 3 de septiembre, en Frenillo otra y queremos cerrar con la de jóvenes a finales de septiembre. ¿Tienen ya confirmadas algunas empresas para esta feria con la UAS? Sí, de hecho ya la tenemos el registro, son todas de aquí de la zona Zacatecas, Guadalupe. Lo que queremos es que todas esas vacantes sean para profesionistas. Tú sabes que hay diferentes rubros, acabamos de tenerlas de personas con discapacidad, adultos mayores, que fue todo un éxito, aparte de la entrega del equipo de evaluación, para que vayan a conocerlo y a verlo, es muy importante estar en la Plaza Bicentenario. Pero sí ya tenemos cerca de 40 empresas para la feria juvenil de la UAS. ¿Un dato aproximado de cuántas vacantes estarían ofertando? Yo creo que más de mil para los jóvenes. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.